Bueno, nos metemos ya en el segundo bloque informativo, tenemos visitas acá en el piso, lo están viendo ustedes, saben de que durante toda esta semana lo hemos destinado a homenajear a la mujer, la mujer por esto del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y acá en San Juan tenemos muchos y muy buenos exponentes precisamente de mujeres trabajadoras, mujeres emprendedoras, mujeres que van ganando terreno, que se proponen ubicar a la mujer en el lugar que se merece estar y el caso de Adriana Graziani es uno de esos ejemplos, ella es la directora del área de la mujer en la Unión Industrial de San Juan, así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno Adriana, te invitamos porque bueno, sos mujer, joven, estás dentro de lo que es la Unión Industrial desempeñando un rol en el que como a todas las mujeres de esta época les toca ir haciendo camino me parece, al andar porque es algo que todavía no está naturalizado como debiera ser, ¿no? De que transiten a la par de los hombres o si es posible por delante de los hombres si así lo requieren las circunstancias y no relegadas como ha sido a través del tiempo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, hay dos, te diría como dos opiniones, ¿no? Unos dicen, no, mirá, ya la mujer no necesita ni cupo, cada uno se hace su camino y demás, pero bueno, nosotros desde la realidad, desde el día a día, se observa de que hay de alguna manera alguna desigualdad frente a diferentes puestos de trabajo, sobre todo la parte gerencial o la parte de las presidencias, digamos, de las compañías, se ve una diferencia cuando comparás hombres versus mujeres. Claro, claro. Bueno, y en ese, yo lo que no puedo conseguir es, por ejemplo, por un lado eso, de que haya esa disparidad, pero por el otro lado lo que no puedo conseguir es que haya, por ejemplo, una diferencia en el aspecto salarial, por un mismo trabajo, por una misma labor, por el solo hecho de que es mujer, cobre menos o se le pague menos. Sí, 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 eso se nota, de hecho a nivel mundial sucede, no es algo, digamos, que solo sucede en la Argentina, creo que, bueno, obviamente es súper desventajoso por el lado de la mujer, a ver, yo creo que en algún momento vamos a tener que pensar de que esto es una cuestión de capacidades, no es de género, y que la mujer perfectamente puede ocupar este tipo de puestos con la carga horario que corresponde y más allá de que se tenga que ocupar de los chicos, del colegio, de, bueno, de todo lo personal familiar, te diría, ¿no? ¿Cómo es esto de estar al frente? Obviamente debe ser porque te lo has ganado, porque tus pares dijeron, Adriana tiene que estar ahí porque tiene el empuje, porque tiene las ganas, porque nos representa, porque tiene todo lo que debe tener, lo que nosotros queremos que tenga, ¿no? Estar al frente del área de la mujer de la Unión Industrial. Y la verdad que es un desafío muy importante, nosotros venimos trabajando ya desde un par de años de la mano de Adriana Martignoni, y ahora en septiembre hicimos el cambio de autoridades. A ver, el título de ser presidente del departamento, te diría de que es solamente título porque esto es un equipo de trabajo que en su día a día se maneja de manera transversal, ¿sí? O sea, todos hacemos de todo, o sea, hoy por hoy no nos olvidemos que estar en una cámara, esto es gratuito, o sea, nadie cobra nada, cada uno hace lo que puede cuando llega el momento de aportar a la institución, entonces a medida que uno va, que se va dando los horarios, bueno, uno va ocupando, no sé, una visita, una reunión, una nota, o sea, vamos, todas las mujeres vamos, ¿no? No, no, no. Pero bueno, en este momento me tocó tal vez por el tiempo que estoy en la Unión Industrial y bueno, y soy una de las que de alguna manera tengo un poco más de experiencia en la dirigencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo haces que estás vinculada, que estás, bueno, me contás, venías trabajando, venías trabajando yo con Adriana Martignoni, ya insertada dentro de la Unión Industrial, vinculada, digamos. El Departamento Mujer hace alrededor de cuatro años, casi cinco, que está creado y en la Unión Industrial hará siete años más o menos que estoy ahí. Bueno, esto es un trabajo, digamos, ¿cómo te insertás en este mundo de la industria? ¿Por tu, digamos, herencia por tus viejos, por tus padres seguramente, que estuvieron siempre ligados al ortóbulo comercial y empezás a mamarla desde chica, me imagino, ¿no? Sí, en el caso de mi ingreso a la Unión Industrial, bueno, fue por invitación del Departamento Joven y la verdad que desde algún lugar nosotros queríamos tratar de ocupar un espacio para poder interiorizarnos de alguna manera de los beneficios o de la actualidad de la industria. Y, bueno, empecé a participar en el Departamento Joven y, bueno, y ahí la verdad que tienen un equipo maravilloso de chicos donde les gusta mucho el tema de industria y aprendes un montón, capacitaciones y más, y ahí empecé a trabajar en la Unión en ese área. Ya cuando, a partir de los 40, bueno, ya dejas de ser joven en el rango de los jóvenes y, bueno, pasé al Departamento Mujer. Bueno, han surgido buenos exponentes dentro de lo que es la Unión Industrial Joven, ¿no? Que, como vos decís, después, dando el paso lógico que es de ir nutriendo ya la cúpula superior de la Unión Industrial de San Juan, ¿no? Sí, sí, sí. El caso, bueno, de Ricardo Palacios, que hoy es el presidente de la Unión Industrial y es un, digamos, sale del Departamento Joven. Actualmente tiene 41 años, así es que es súper joven para el tremendo puesto que hoy, y con mucha responsabilidad que tiene que ocupar. Y también el caso de Alejandro Mestre, que estuvo como secretario de Industria también, súper bien desempeñado el cargo, ¿no? Claro. Vos vienes del ámbito, ¿de qué? Nosotros tenemos, a nivel empresa, tenemos una empresa de bebidas, y nosotros actualmente hacemos elaboración de agua y de sodas, marca Graziani, de la empresa familiar, ¿sí? Ya hace casi 60 años. Le comentaba recién yo a, que lo conozco mucho a su papá, Carlos Graziani, ¿no? Siempre, uno que ha trabajado mucho con el tema del deporte, con el ciclismo, Carlos es un apasionado del ciclismo, siempre apoyando a los clubes, a la federación, auspiciando las radios y todo lo demás, y de ese palo vienes vos, ¿no? Sí, totalmente, sí, la verdad que, a ver, si vos me decís cuándo empecé o cuándo entré a la empresa, te diría de que, no sé, viví desde muy chica la experiencia desde el ciclismo, el sector de distribución, que fue nuestros inicios, y hará, no sé, unos 30 años atrás, y un poco más, empezamos con la parte de industria, del fraccionamiento de bebidas, empezamos con jugos, y a partir de ahí, con la línea de gasificados y de agua mineral, por supuesto. Bueno, y te toca estar ahora al frente de esta área, en una época que fue muy difícil, crucial para todo el mundo, estamos, por decir, ni siquiera estamos a la salida de la pandemia, estamos transitando la pandemia, con todos los terremotos que significó eso, el terremoto económico, ahora con todo esto derivado de la guerra y todo lo demás, no es fácil estar en un lugar como ese, ¿no? No, la verdad que, a ver, Argentina nos está enseñando a tener una cintura increíble, entramos y salimos y volvemos a entrar, entonces es como un juego. Lo embeteamos mejor que Messi. Totalmente, te lo aseguro. Y la verdad que estar activos o estar parados frente al mercado, hoy es un gran desafío y un trabajo de manera permanente, tenés que estar siempre como muy despierto, como muy expectante de lo que sucede, ¿sí? A ver, la pandemia nos ha llevado a una realidad que nunca ha vivido, entonces creo que de eso tenemos que aprender y tenemos que trabajar a partir de esto como un nuevo tiempo, una nueva era, te diría. ¿Cuál es tu visión desde ahí, desde ese lugar, de lo que tenemos enfrente, como desafío, teniendo en cuenta todo este contexto de pandemia, guerra, economía, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo lo ves a ese horizonte? Yo siempre intento ser positiva con lo que se viene, yo creo que siempre vamos a ir mejorando, uno por la madurez que llevamos como empresa en lo particular y como argentinos de lo que venimos viviendo. Argentina nunca fue un escenario fácil de transitar, pero también veo que vienen jóvenes con muchas ganas, con mucha necesidad de afianzarse de acá en nuestro país, si bien hay mucha deserción de jóvenes, pero yo me atrevo a apostar y a seguir, está bien, a ver, siempre ayer teníamos, esta semana se celebra la Junta Federal desde el Departamento Joven. Sí, ya vamos a hablar de eso, precisamente. Y hablábamos de la locura de ser industrial, ¿no? Porque es como que hay muchos palos, pero nosotros siempre salimos a apostar y a confiar en que hay siempre un futuro mejor. Entonces, la verdad que soy una fiel creyente de que va a estar todo mejor que antes, ¿no? Hemos pasado momentos muy difíciles, así que creo que peor que esto, no viene, no. Te pregunto, en medio de esto que se dice, bueno, señor Juan, vos sos joven, ¿te lías del país o te quedas a apostar acá? No, yo me quedo, sí, no, yo me quedo, yo me quedo. Yo entiendo de que la situación no es fácil, pero, a ver, nosotros somos de familia, familia muy unida, familia italiana. Mi papá se acostumbró, nos acostumbró a las mesas largas, al juntarse el día domingo a comer el asado y cuando vos llegas a, te vas del país, eso lo perdés. Y para mí eso es mucho más importante que tal vez la parte económica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Adriana, mencionaste recién la Junta Federal, ¿no? Empresar, está en pleno desarrollo. Sobre eso era la invitación la otra vez, bueno, bueno, Fernando Nieto que nos explicó todo, nos habló un poco, ¿cómo va eso, no? Porque es una buena apuesta eso y además una muestra de lo que ustedes quieren hacer y avanzar desde esa rama, ¿no? Sí, la verdad, un evento fantástico. Hoy termina, es una jornada de tres días, donde vinieron alrededor de 100 industriales, acá San Juan, de varias provincias de toda la Argentina, la verdad, increíble el nivel. Ayer hicieron, se festejó, se hizo el evento Empresar, que es un evento que lo realiza el Departamento Joven y muy interesante, estuvieron, bueno, exponiendo una mesa donde estuvo Laura Echegaray, Sol Rodríguez, Kevin Cogan y Martín, no me acuerdo el apellido. ¿Caragosión será? ¿Caragosión? No, Tommy estaba en, claro, es el que preside el Departamento Joven a nivel UIA. Claro, está bien. Martín, que trabaja o que es el dueño de la cadena Todo Modas. Ah, claro, claro. Muy interesantes los paneles, la verdad que se habló de resiliencia, esto que los industriales tienen de manera permanente y se nota y se siente esa energía que tienen los jóvenes para emprender, ¿no? Y tener otra visión, tecnología, no sé, internet, bueno, la conexión con el mundo, ¿no? Y ir incorporando otras cosas, claro, no quedarnos tan relegados. Sí. Adriana, ha sido realmente importante, queríamos destacar todo esto porque, para la mujer, ¿no? Vos desde tu lugar, ¿qué le aconsejás, qué le decís a la mujer de hoy? A esa mujer que quiere avanzar, que no quiere quedarse estanca ni tampoco relegarse. La verdad que las mujeres durante mucho tiempo hemos estado desde algún lugar condicionadas por la familia, por los hijos, por el entorno y no ha sido fácil animarse. Nosotros desde el departamento mujer trabajamos mucho con las emprendedoras, con chicas que quieran salir de esto del hogar. Hay que animarse, hay que animarse, no hay chance, hay que ponerle y atreverse a cambiar, aunque dé miedo, aunque dé miedo porque todos los desafíos, todos los emprendimientos dan temor, pero se tienen que animar porque es la manera de conocer otro mundo, otro camino y es cuestión de dar el pasito. Desde el departamento mujer de la Unión Industrial estamos para apoyarlas con mentoreos, con trabajos, hay créditos a nivel estatal, hoy por hoy hay la articulación público-privada cada vez se vuelve mucho más fuerte y hay muy buena relación con la Unión Industrial y el gobierno y se han hecho muchas líneas de crédito, sobre todo apuntado para la mujer. Entonces no queda otra que dar el paso. Dar el paso y si necesitan asesoramiento, apoyo, consejos, para eso están ustedes con los mentoreos y todo lo demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que están invitados. Están invitadas, aquella mujer que quiera emprender algo, dice, me animo con una pyme, con un pequeño emprendimiento, pero no conozco el camino, no sé qué hacer, los trámites, toda la cuestión, se acercan para la Unión Industrial Jóven, ahí está Adriana y todos los compañeros y el Departamento Mujer, Jóvenes y Departamento Mujer, hay para todas las edades y los géneros. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación.